Dime el lugar que mi estadio está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la más dura Mire, muy vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden que se lo baje Se enteró hasta la vecina, dejé el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mejor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las muñas del color de su traje pide Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deja el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira Las nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina de el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira Las nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Miremo y vamos a comerlo, te bajo la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Miremo y vamos a comerlo, te bajo la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deje el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comer, no te vas a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juré Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, pale, pero en la lista tú eres la madura Mire, me vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones La muñata y cola en su traje pide que se lo baje Se enteró hasta la vecina del carro en el carajo Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira A nuestras relaciones, no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando veía que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando veía que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color le su traje pide Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deje el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira La nuestra relación es no Pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce di y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadio está casi segura Llevo más de doce di y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide Que se lo baje, se entero hasta la vecina Deje el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones, no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco con varios, pero yo soy mejor Estoy pa' ti, tú solo dime Lo que a mí esta día está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comer, no te vas a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quieres tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comer, no te bajo la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina del carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira A nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he toco con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Miremo y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Miremo y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de sus trajes piden Que se lo bajen, se entera hasta la vecina Deje el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones La moña del color de su traje pide Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deja el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo, dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comerlo de abajo en la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comerlo de abajo en la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden Que se lo baje, se enteró hasta la vecina Deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mejor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Dime el lugar que mi estadía está casi segura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Hay palé, pero en la lista tú eres la más dura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina del carro en el carajo Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira Las nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Dime el lugar que mi estadio está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juré Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina, deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce di y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que bajes y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura Miremo y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando vella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce di y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que bajes y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura Miremo y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando vella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina de el carro en el carajo Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira Las nuestras relaciones no pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce, dije, pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que bajes y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida No, aquí está, pero en la lista tú eres la patina Ella no quiere tener más despedida No, aquí está, pero me gustas más No, aquí está, pero en la lista tú eres la patina Yo, aquí está, pero en la lista tú eres la patina Dime el lugar que mi estadio está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura Mire, muy vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deje el carro en el caraje, quiero verla Solo pa' complacerla, salimos de la una Y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dímelo Es que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comernos de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comernos de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden Que se lo bajen, se enteró hasta la vecina Deje el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dímelo Es que mi estadía está casi segura Llevo más de doce de y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comernos de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Llevo más de doce de y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comernos de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deje el carro en el caraje, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Mírame y vamos a comer Mírame y vamos a comer Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje Pide que se lo baje Se entera hasta la vecina Deje el carro en el carajo Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje pide Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deje el carro en el caraje, quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden Que se lo bajes, se enteró hasta la vecina Deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mi eres la cura En calor, me gusta más porque siempre mejora No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juras Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mi esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo en la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando es bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mi eres la cura En calor, me gusta más porque siempre mejora No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juras Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mi esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo en la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando es bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las muñas del color de su traje pide que se lo baje Se entera hasta la vecina del carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira A nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mi eres la cura En calor, me gusta más porque siempre mejora No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mi esta noche y que chingamos cura Ay vale, pero en la lista Going, going, going I don't know where I'm going, going, going When I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling upon I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Ya tú eres la matura Mírame y vamos a comer, no te vas a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones No sé No sé Marta Dime el lugar que mi estadio está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juré Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Hay palé, pero en la lista tú eres la madura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden que se lo baje Se entera hasta la vecina, deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleves pa' todos lados por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Hay palé, pero en la lista tú eres la madura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Que me la lleves pa' todos lados por favor Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleves pa' todos lados por favor Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleves pa' todos lados por favor Dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Hay palé, pero en la lista tú eres la madura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden que se lo baje Se entera hasta la vecina, deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira A nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco varios pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo dura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Mírame y vamos a comer Que ya no quieres tener más despedida Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados por favor Que ya no quieres tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Lleva más de 12 días, pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juré Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la más dura Mire, muy vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden Que se lo baje, se entera hasta la vecina Deja el carro en el carajo, quiero verla Solo pa' complacerla, salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira A nuestras relaciones, no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llego más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre mejora No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo juro Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, me vamos a comerlo, te bajo la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve, ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Que me la lleve pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que ya no quiere tener más despedida Dime el lugar que mi estadía está casi segura Dime el lugar que mi estadía está casi segura Dime el lugar que mi estadía está casi segura Dime el lugar que mi estadía está casi segura Me gusta más porque siempre me dura No dice nada en lo que hacemos, siempre me lo juré Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, palé, pero en la lista tú eres la madura Mírame y vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las moñas del color de su traje piden Que se lo bajen, se enteró hasta la vecina Deje el carro en el caraje, quiero verla Solo pa' complacerla, salimos de la una Y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ya no quiere tener más despedida Que he toco varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ya no quieres tener más despedida Que me la lleves pa' todos lados, por favor Dime el lugar que me ha estado y ya está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que bajes y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comerlo de abajo a la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden Que se lo bajes, enteró hasta la vecina Desde el carro en el carajo quiero verla Solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira En otras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he estado con varios, pero yo soy mayor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar Que mi estadía está casi segura Llevo más de doce días y pa' mí eres la cura En calor me gusta más porque siempre me jura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que bajes y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mírame y vamos a comer, no te bajas la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Mírame y vamos a comer, no te bajas la luna Que ella no quiere tener más despedida Mírame y vamos a comer, no te bajas la luna Que yo no quiero tener más despedida Que yo no quiero tener más despedida Dime el lugar que me he estado y ya está casi segura Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, pale, pero en la lista tú eres la madura Mire, me vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más cuando bella que te pone Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones Las muñas del color de su traje piden que se lo baje Se entera hasta la vecina, deja el carro en el caraje Quiero verla solo pa' complacerla Salimos de la una y nos vamos pa' la perla A veces pon story para que tú me escribas Me corre demasiado como pa' que sea mentira Las nuestras relaciones no, pa' que te dejan perdida Y conmigo te pones al día Que me la lleves pa' todos lados, por favor Que ella no quiere tener más despedida Que he toco varios, pero yo soy mejor Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar que mi estadía está casi segura Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura En calor, me gusta más porque siempre me dura No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura Ay, vale, pero en la lista tú eres la matura Mire, mi, vamos a comerlo debajo de la luna Tú me gustas, pero me gustas más Cuando ve ya que te pones Tú me gustas, pero me gustas más En todas las posiciones Que ella no quiere tener más despedida Que ella no quiere tener más despedida Que ella no quiere tener más despedida Que me la lleves pa' tiñub jog?? Que ella me gustas, pero yo soy mejor Que ella no quiere tener más despedida Gracias por ver el video.